Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí con Cristinita, sí, y vamos a hacer unas compritas en una tienda H&M y vamos a ver qué tal su plataforma, cómo su entrega, entonces acompáñenme a hacer el pedido. Listo, acá entramos en la plataforma pe.hm.com, esa es, ya entra en la página, aquí ya aparecen las opciones, la plataforma es bien bonita, acá entramos en inicial, email y contraseña, ya tengo Adigabo aquí registrada, voy a entrar con Adigabo. Entrando, listo, ya actualizó, rapidito, muy buena, me gusta. Y acá ya vemos las opciones, tiene mujeres, ropas para mujeres, zapatillas, y aquí tú puedes escoger, aquí para hombres, también tendencias, actualidades, tiene bastantes cosas, Estas de aquí también tendencias urbanas para jóvenes, están buenazas, estas ropitas, también tienen bastantes cositas, y bebés, ¿no? Es lo que queremos también acá, bebés, recién nacidos, niñas y niños. Acá, niños y niñas, son bien seleccionados, son bien intuitivos la página, me gusta, esa sale, significa que tiene liquidaciones muy buenas, luego les mostraré, les enseñaré la página. Sostenibilidad, aquí es toda la idea de H&M, ¿no? Mostra su corporación, sus ideas. Entonces, sin más demora, vamos a ver lo que queremos, ¿sí? Voy a entrar en BB, porque mi bebita tiene un año y tres meses. Está actualizando la página ya. Listo. Super rápida, me encanta. Me encanta. Y listo. Acá aparecen los looks de la tendencia de la temporada, será Halloween. Y acá ya vamos de frente, ya que tiene recién nacido, tú puedes correr chompa, casacas, boleras, ¿no? Tiene para bebeninha, bebeninho, y vamos para bebeninha, porque ahí ya son a partir de un añito, por ahí. Vamos poner, ver todo. Ya está. Me encanta. Ay, qué lindos. Pero me gusta ver primero, me gusta filtrar, ¿sí? Me gusta filtrar y puedo poner los tipos, en Italia, tú ves. Y yo ordeno por precios más bajos, por supuesto. Por supuesto. Empezamos por ahí para ver las novedades y yo estoy buscando bolitos y chompa. Sí, no quiero comprar más promocionas. Mira, esa de aquí está buenaza, 15 soles. Está el cardigan. Me encanta ese cardigan. Mira, mira. Y acá está lo que yo quiero. Ya estaba mirando ese polio estampado, mira qué lindo. Está acá todos los 95. Ese sí, lo voy a agregar. Lo voy a entrar, mira. Y aquí muestra la calidad, me gusta. Y tiene dos opciones. Y yo quiero esas bolitas. Y acá tú escoges tu talla, ¿sí? Tu tallita, tú ves ahí. Y ya está. Lo escoges tu talla y lo agregas a tu carrito. Y ya está. Y seguimos comprando. Acá tiene más tenencias, acá muestra más promociones, pero me gusta mirar la otra página. Lo regreso. Y ya está. Ya está agregado mi carrito. Y sigo buscando. Yo quiero un cardigan. Aquí te he ya en promoción. Y aquí seguimos buscando. Ah, ya encontré ese de aquí. Un paquete de dos cardigan de algodón. Wow. A 25 soles. Está muy buena esa promo. Y entramos. Mira, la calidad me encanta. Esos botones. Vamos a ver qué tal. Y acá, como siempre, vos miras la talla. Escoge la talla que te quieres. Y acá lo agregas, ¿no? Escoge la talla. Y lo agrega a tu carrito. Y ya está. Y nos vamos a un carrito. Y acá muestra tu ropita. Vamos a ver lo que sale, lo total. Vamos a poner comprar ahora. Y aquí está. Esta parte, acá muestra, tienen que mirar bien todas las tallas. Si está todo ok que tu pedido. Y aquí ya sale lo ítem a entregar. El local de San Martín do Poli está saliendo hasta tres días aves. Está costando 6,94 o valor de entrega. Y acá ya soma. Ya me he pedido con el valor de mi entrega. Todo detallado. Me gusta eso. He leído también los términos y condiciones. Y acá tu da siempre check. Ya para finalizar tu compra, tu vejo que está todo ok. Verificarlo bien. Y dale finalizar. Y acá, tu pone tu tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Y pone tus datos y listo. Tu compra ahí está finalizada. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal llega. Y cuando llegan los productos, y ahí sí, yo les voy a mostrar. Y voy a ver qué tal si llegó realmente en los tres días. Como está, cómo está, cómo fue la entrega. Y estar ahí mostrando todo. Listo, chicas? Nos vemos cuando llegue. Chicas y chicos, mira que ha llegado. ¿Qué ha llegado, qué ha llegado, qué ha llegado? ¡Ah! ¡Sí! Crisínita está súper emocionada para abrirlo, para ver qué tal. Escogemos. Este momento, todo el proceso, para mí fue una experiencia maravillosa. Porque recibimos un código, como viro, hicimos un pedido. Recibimos un código para hacer un rastreo. Como en Brasil, eso me encanta. Esta parte me siento muy segura. Y he llegado súper rápido. De un plazo, un poquito de cuatro días. Pero he llegado en tres días. Chicas, entonces, qué emoción. Crisínita ya no aguenta. Y cuando he llegado, mandaron mensaje diciendo, estamos aquí en la puerta, para entregar tu pedido. ¡Sí! Mira, y súper detalloso. Mira, me has estado esperando. ¡Qué lindo, súper lindo! Pero ya no aguantamos más y queremos abrirlos. ¿Sí, verdad, Crisínita? ¡Sí! Abrimos, abrimos. Crisínita ya lo sabe abrir los cigalos, los medidos. ¡Aquí mamá! ¡Sí, sí! ¡Ajuda mamá! ¡Ajuda, ayuda, ayuda, ayuda! Toda ayuda. ¡Buenas! 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 ¡Ay, qué será que mamá? Comprado y pompón, ¿qué será? ¡Sí, qué lindo! ¡Qué lindo! Es aquí la factura. Chévere. Si caso alguna cosa se puede cambiar. Mira, he comprado, mira, me encanta, me encanta la tela, muy linda, suave. La medida es de 12 a 18, ya, prefiero así, ella tiene un año y dos meses, pero yo prefiero pedir así porque me garantiza de que no va a venir mucho pequeño, ¿sí? Muy chiquitito, mire, mire. ¿Y qué tal, para ella qué tal esa medida, señoritas? Para ella, lo veo perfecto aquí, ¿no? Pero tenemos que probar, ¿verdad? Pero veo que la talla está perfecta, entonces yo elegí una talla buena para ella, ¿no? Súper lindo. Mira, esos son los cardigans que estaban ahí en la página, ahí como abro, aquí. Lo saco. ¡Ay, qué emoción! Mira, me encanta. Mira, la tutelita. Ah, sí, mira, qué lindo. A ver, a ver. Ah, lindísimo. Ah, porque también va a servir para cuando ya venga también, le va a durar un poquito más, porque va a servir también, mismo en verano, en la nochecita, lo puedo ponerlo y ya por encima de su ropita. Claro, porque es súper liviano, ¿no? Claro, es liviano. Fino. Fino. Claro, es lindo, me encanta. La tutelita también, me gusta más detalle. Qué lindo, me encantan esos botones. Cristinita está aquí, lo mira también. ¿Cuál te gustó, hijita? ¿Cuál te gustó más de todos? ¿Ese? ¿Ese te gustó más? ¿Cuál quieres probarte primero? ¿Cuál quieres probarte, hijita? A ver, tú escoge a ver cuál. ¿Ese? 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 Ya, vamos a probar ese entonces. ¡Ese! ¡Ese! Entonces vamos a hacer magia. Vamos a ponerlo acá y Cristinita va a aparecer cambiada. ¡Ah! Mira, aquí, hermosura, se quedó, la Cristinita, también está perfecta esa talla. Le queda sueltito, mira, o sea, le queda bien. O sea, mira, las manguitas también, si se dan cuenta, miren las manguitas. Claro. Porque allí le va a durar, creo que hasta en febrero, creo que hasta un poquito más. Ahora, para las chicas o chicas que quieran comprar, para su hijita, por ejemplo, Cristinita mide 75, ¿no? Sí, 75. 75 centímetros, ¿no? Y miren, le queda lindísimo, no le queda apretado, apretado. Entonces es buenísimo comprar de 2 a 18 para que ya lo pueda usar y se le vea bien. Y por lo menos está hasta, bueno, enero, febrero, más o menos, ¿no? Claro. Tení un súper detalle, mira que vení con la marca H&M Suscarredos. Ahí están los colgadores. Suscarredos, ¿no? Chicas, entonces, nos vemos en un próximo video. Este video para mí, H&M está buenísimo. Está, para mí me encantó la tela, me encantó la calidad. Todo, todo sistema online está bueno. Entonces, no se olviden de suscribir, darle like al canal. Y vamos con todo, chicas, para el próximo video. Estamos traiendo buenas novedades. Bye, bye. 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 Bye.